...detrás del 9, ya le cuento en quién piensa. Avance Instituto, viene Graziani, el centro va pasado de Graziani. Y eso, nada. Bueno, viene Monge, el centro de Monge, aguanta Mazola, cae Mazola. ¡Penal! ¡Penal para Instituto! La infracción de González sobre Mazola. No dudó el árbitro. ¡Ay, penal para la gloria! Que en la acción anterior daba toda la impresión que lo estaba tomando claramente Mazola porque se había desentendido de la trayectoria de la pelota. Allá al fondo de todo. Mira Mazola. Fíjese, eso era penal también por parte del marcador central. La acción siguió y después esta acción de González, no de Mazola. A ver. Para mí es más falta la primera que no cobró que esta. Me parece que en esa décima, en esos dos segundos, ahí reaccionó Carrera y dijo, no, pero fue más falta la anterior que esta. Y ahí cobró. ¡Claro! Bueno, va ahí Graziani. Había agarrado la pelota Molina. Pero en la acción anterior, Mazola se desentendió de cómo venía la pelota. Totalmente. Quedó cara a cara con Mazola para que no pueda llegar a la pelota. En la soledad del área han quedado. Graziani Losas. ¡Va! ¡Graciani! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! Graziani de penal firma que a los 15 minutos de la primera parte, Instituto le gana Chacarita. 1 a 0 en Alta Córdoba. Un jugador muy importante en la mitad de la cancha. Y también con la responsabilidad de la ejecución del tiro desde los 12 pasos. Con mucha seguridad. Con un Losas que se va hacia el otro costado. Cuando... ¡Gol de Corda! El despeje. Llega Cerato. Viene Cerato. Cerato al arco. ¡Gol de Corda! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Instituto! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste Cerato! A los 17 minutos. Una gran definición. Dejó sin chances a Losas. Amplía la diferencia de la gloria. A los 17 minutos. Instituto 2. Chacarita nada. ¡Qué bombazo espectacular! Porque fíjate que quiere acomodar. Y no quedó de una manera firme. O a lo mejor de la mejor manera como pegarle esa pelota. Y sin embargo lo hace con una precisión. Pero va decidido. No dudó. Sin marca. El marcador de punta Cerato para dejar sin ninguna chance. Al arquero Losas que lo toma sorprendido. Porque la pelota baja. No dudó. ¡Golazo!